Antes el rancho puntiabudo, hoy previño a Nuevo León, yo le canto a todo el mundo dignamente tu canción. Pueblito muy afamado por su mucha tradición, rinconcito del Estado, tierra y gratis a Dios. Que tu mar es más hermoso, recuerdo en mi corazón, y que al paso del progreso más bonito se volvió. Por tus calles despedadas, que de historia siempre están, la gente todos los días al trabajo o a estudiar. Música Tienes monica en el mundo, dentro de tu población, motivo de gran orgullo, fabrica de molletón. Música